Hola, buen día. Aquí estoy trabajando en mi taller y en este caso estoy haciendo un automata de papel y cartón. Este gatito queriendo atrapar al ratón es un clásico dentro de los autómatas y bueno yo le hice algunas variantes como por ejemplo que mueva la cabecita siguiendo al ratón y la cola flexiva. ¡Gracias!